Evo Noel Rodríguez siendo el líder del equipo que va abajo en el marcador. Vamos a una pausa, no nos cambien. Ya venimos. Playa, parque, montaña, ciudad o en casa. Vive el verano a tu manera. Pan Sinaí, qué bueno. Playa, parque, montaña, ciudad o en casa. Vive el verano a tu manera. Pan Sinaí, qué bueno. Llénate de sueños. Llénate de historias. Llénate de sonrisas. Llénate de tranquilidad. Llénate de beneficios con las tarjetas de crédito de Banco Industrial El Salvador. Solicita las tuyas en nuestros canales digitales y agencias y disfruta de todo lo que quieras. Banco Industrial El Salvador. Mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un Big Mac o un Gran Big Mac? Quiero un Big Mac. ¿Usted? Yo un Gran Big Mac. Hay un Big Mac para cada gusto. Elige el tuyo. Delicioso Big Mac. Grand Big Mac. Y Big Mac Tocino. Disfrútalo solo en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Gracias! Para cada tipo de cabello, para más nutrición y brillo, para reparación y suavidad, para rizos definidos e hidratados y rubios sorprendentes. Belly Ball, inspirada en ti. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las ganas en cinco minutos. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¡Gracias! Volkswagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!